es antonio incubadoras quería una cosa que quería comentarles sobre el w 1209 el termostato yo estaba batallando cómo hacer de manera que se mirara bien este termostato como este pero si se da cuenta si viene solo la tarjeta entonces he visto que es bueno pero la estética no no le ayuda entonces buscando soluciones encontré esta carcasa que venden y es de acrílico ya para él para este termostato entonces pero igual no me gustaba porque ahí se ve el cable y en esta parte pues se mirarían lo que es la alimentación igual hay un poco pues no tan estético entonces queriendo aprovechar está aquí donde iría la pantalla del microondas ponerlo llegué a esta solución si se da cuenta este se mira bien y si se da cuenta los tres orificios que están aquí para control también los puse de esta manera para que pudiéramos pues modificar los parámetros sin tener que que este desarmar lo entonces pues esta es mi solución y le muestro un poco de la incubadora que estoy diciendo de este tipo de volteo doble foco y el ventilador si se notan ahí es porque esa espuma la todo lo que es la del microondas lo rellené con ese tipo de espuma por eso es que sobresale y porque ya solo es cuestión de acabarla eso lo hice para para mantener de mejor manera pues el calor un poco el calor y pues nada